Un poquito mi gente de lo que grabamos, usted nos dice cómo se escucha, chao, ok. Me pide que ella fuma, me pide que le roll y lo prenda, le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella, me pide que ella fuma, me pide que le roll y lo prenda, le gusta arrebatarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella.